Bueno, noche de posicionamiento. Le tocaba a Laura Bozo posicionarse y discusión con Luitingo y es que ella decía que se tenía que posicionar con una mujer, como defensora de la mujer. Hombre, evidentemente entiendo que Luitingo, en fin, Luitingo lo tiene bastante complicado en general, ¿no? Creo que Luitingo lleva haciéndolo mal bastante tiempo y en esta repesca, en vez de pedir disculpas, acercarse a Pilar, oye, reconocer que al final se aprovechó de ella, está haciendo todo lo contrario, intentando llevar la misma estrategia que hizo con Pilar, intentar ligarse a Jessica Bueno y creo que poco a poco lo está consiguiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver ese enfrentamiento, como sabéis, por tema de copyright, os pongo solo mitad pantalla y vamos a escuchar ese enfrentamiento en el cual Laura Bozo y Luitingo pues ha tenido sus más y sus menos. Bueno, a ver, estás hablando con la defensora de las mujeres, mi querida Lara, la que toda la vida ha sacado cara por la mujer durante... Mira, la sonrisita de Pilar ya me encanta, ¿eh? Me encanta porque, ¿sabes? Oye, se siente muy acogida en el Team Naranja y que si no... Ha dicho Pilar Yori que si no fuera por ella no sabría cómo estaría. Para que veáis que tanto que se habla mal del Team Naranja, yo no lo veo tan mal, o sea, no sé, si tuviera que posicionarme, por supuesto estoy más con el Team Naranja que con el grupito de Susana, Michael y esta gente que, en fin, en fin. Hace 30 años en América y obviamente me voy a poner detrás de Pilar porque yo puedo querer ya muchísimo a Luitingo y me parecerá una persona que me ha hecho divertir y reír y todo, pero creo que lo que pasó definitivamente es algo que yo no puedo aceptar. O sea, creo que está siendo bastante honesta y creo que está siendo bastante coherente lo que está diciendo. Me cae muy bien Luitingo, me ha hecho reír, lo quiero muchísimo, pero, pero, creo que lo que ha pasado, pues no me ha gustado un pelo. He escuchado las dos versiones, pero he visto lo que ella no dice, Pilar, porque Pilar se sienta y dice todo bien, todo bien, todo bien. No está todo bien, ella tiene toda la boca llagada, tiene actas por toda la boca y yo la veo llorar todo el tiempo. Vale, esto es algo que Luitingo, no sé si se está dando cuenta o no, pero Pilar lo está pasando realmente mal y ya que él le tenía tanto cariño, ya que él le tenía tanto cariño, es que yo, sinceramente, yo estas cosas no me las explico. Al final se ha aprovechado de ella para acostarse con ella, o sea, otra cosa no os puedo decir. ¿Por qué ese cariño que le tenía de repente ahora no le da pena? ¿No le da pena que lo esté pasando mal? O sea, para que no se confunda, no se quiera acercar a ella, pondrá excusa al Luitingo, ¿no? Para que no se confunda y para no darle ilusiones, ahora, Jessica sí se puede acercar a ti, ¿no? Y tú sí te puedes acercar a Jessica. En fin, creo que lo está haciendo aún peor de lo que ya lo hizo en su momento, ¿no? Y la desesperación que ella ha vivido. Entonces, por eso, por todo lo que ha sufrido y por todo lo que muchas mujeres sufren por ese tipo de cosas involuntarias, porque el amor no se puede obligar, involuntarias, pero por todas y cada una de esas mujeres que sufren ese tipo de... Guau, qué bien lo está diciendo Laura Bozo, qué mensaje está dando. Me parece... Cuando yo siempre he dicho que me gustaran, hermano, en todas sus funciones, ¿no? Ya sea en el VIP o en el anónimo, es por este tipo de cosas, porque igual que tiene quizás contenido más marrullero, que intentan cebar, que intentan, no sé, ¿no? Vendernos quizás lo más polémico, que es lo que gusta, las cosas como son. Este tipo de cosas son las que me gustan, las que, oye, eso es fiel como la vida misma, ¿no? Ha sucedido una serie de cosas que, bueno, uno queda como el malo de la película, entiendo que es Luitingo porque no lo ha hecho bien, y Laura Bozo le está dejando por los suelos, además con una delicadeza increíble, con una elegancia increíble, habiendo empezado diciendo que sí, que le cae muy bien y tal y cual, pero lo que ha hecho no está bien. Una cosa no quita a la otra, ¿no? Una cosa es que me ría contigo y otra cosa es que seas un cabroncete. Excepciones. Yo quiero que se quede Pilar. Luitingo, tú pareces no estar de acuerdo con Laura. Sí, no, no, en plan de que, verá, que hay una cosa que se iba a hacer, no salió bien, ella contó su versión, yo conté la mía. Estoy de acuerdo, por supuesto, que se ponga detrás de Pilar. Ya habló ella, ya hablamos, pero que tampoco hay que darle tantos defensoras de la mujer, que esto, que lo otro, que lo otro, que tampoco hay que agravar lo que es una cosa que puede pasar en la vida normal. Bueno, Luitingo entiende y dice lo mismo que ya ha dicho en el plató 50 veces y que ha dicho en los comunicados que os he leído en las últimas semanas, ¿no? Que tampoco ha matado a nadie, ¿vale? Sí, Luitingo, que no eres Daniel Sancho, pero escúchame, que no se juega con los sentimientos de una mujer, ni de nadie, ni de mujer, ni de hombre, ¿vale? Guau, 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 Laura Bozo se le acerca. Digamos que Luitingo dice que lo está grabando, ¿no? Que bueno, que se le está dando demasiado bola esto, que paren ya, ¿no? Esta niña, esta niña que ustedes están viendo acá, tiene llagas en toda la boca, llora toda la noche y yo he sentido todo su dolor, como el de tantísimas mujeres que sufren este tipo de cosas. Esto no es una broma y yo he visto la relación de ellos dos acá durante mucho tiempo, entonces... Y no tiene sentido, y no tiene sentido de que te la estés comiendo, que parecía que estabas enamorado de ella, de confiar en mí, de venga, vamos, tiremos para adelante, deja a tu novio, yo a la mía y tiremos para adelante, y luego, una vez que te has acostado con ella, bueno, pues ya está. Me gusta Jessica mejor. La Jessy, la Jessy. Defensora de las mujeres sí, pero también defensora de las causas justas, y a mí, a mí, me dolió mucho, con todo el amor que le tengo a Luitingo, lo que pasó con Pilar, punto. Ya, pero bueno, ella tiene llagas y yo tengo, no duermo, tengo el corazón acelerado, me acuesto a las 8 de la mañana, he perdido kilos, me he quedado delgado, en fin, que cada uno no se sufre a su manera. Ha sufrido mucho, pero tú has hecho lo que te ha dado la gana. Has estado con Pilar, te has acostado con ella, ahora quieres estar con Jessica, ahora te vas con ella, que la situación no es la mejor, pues sí, que has perdido kilos todo lo que tú quieras, pues seguramente, pero porque no has digerido bien las críticas al salir, pero eso es un problema tuyo, que no lo has hecho bien. Si tú lo hubieras hecho bien, críticas no hubieras recibido. Bueno, ahora ya eres cocinero oficial de la casa, o sea que no se vea que tanto... Bueno, mira, gracias a nosotros, ahora pues se come bien. Bueno, aquí terminaría... Aquí terminaría un poquito esta información sobre Luitingo y Laura Bozo. Bueno, deciros así, básicamente, que esta noche, bueno, se antoja interesante en el sentido de que, bueno, me imagino que intentarán que Pilar y Luitingo tengan una última conversación antes de que uno de los dos abandone la casa, porque no será concursante repescado de pleno derecho. Y me imagino que también entrará Jessica Bueno aquí, un poco en toda esta historia. Mañana seguramente, porque ya sé lo que va a pasar, ¿vale? Prácticamente es lo mismo que lleva pasando desde que entró Luitingo. Una vez que a Jessica se le dice, Luitingo está por ti, Jessica tenía la opción de distanciarse y decir, no, no, si tú estás por mí, yo no te voy a dar bola, ¿no? Le está dando bola bastante, nos está dando contenido diariamente. Yo creo que el expulsado será Luitingo, pues porque ha creado una antipatía que dudo mucho que salga Pilar. Y todo puede ser, pero creo que Luitingo será el que salga. Y creo que Pilar va a poder respirar tranquila. Y aparte, pues bueno, tiene la posibilidad de llegar lo más lejos posible dentro de Gran Hermano Vic, que creo que al final ha cambiado. Al ser víctima, al ser víctima, creo que Pilar, a ver, no digo que pueda ganar, porque nunca un repescado ha ganado, pero es verdad que la circunstancia ha cambiado. Ya sabéis que todos los grandes hermanos, o prácticamente todo, al que se le ha pisoteado, al que ha sido víctima, ha sido el que ha llegado más lejos, ¿no? En este caso, Pilar, si por ejemplo se quedase esta noche, creo que sí es verdad que tendría posibilidades, al menos de llegar bastante lejos, ¿no? Más de lo que ya llegó en su momento. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿no? E incluso la gente le da el morbillo de, oye, vele a Pilar cómo gana un reality, quizás, ¿no? Digo, no lo sé, yo creo que Laura Bozol tiene todas las papeletas desde que expulsaron a Alex Caniglia. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor la gente, si el tema está calentito de aquí a final de reality, quizás veamos un duelo bastante igualado. Pero bueno, es mucho decir, a lo mejor sale esta noche y quedo un poquito, ¿no? En ridículo con lo que he dicho. Bueno, mi gente, mi parecer, ¿eh? Me gustaría también saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.